Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un vídeo más para el canal y os pido perdón por ayer no traeros contenido de Fighting Path Y es que bueno, fue el cumpleaños de mi chica y estuve pasando el día con ella Y básicamente no tuve tiempo, os traje 3 vídeos de Grand Cross pero no tuve tiempo para el Fighting Path Sin embargo, hoy os traigo un tutorial, hoy os traigo una guía realmente increíble Que os prometo que os va a servir de muchísimo Así que gente, si os está gustando el contenido por favor dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete al canal para más contenido diario de One Piece Fighting Path Tengo un montonazo de vídeos preparados, os lo prometo Pero bueno, vamos allá, vamos a hablar hoy sobre cómo entrenar las cartas en Fighting Path También os enseñaré algunas formas de conseguirlas, os enseñaré algunas formas de entrenarlas De básicamente, de ser eficiente con el uso de las cartas Simplemente voy a explicar algo que me parece bastante obvio pero por si acaso alguien no lo tiene claro Las cartas se basan en 3 cartas de estadísticas que serían las que tienen este emoticono Las que estáis viendo por ahí arriba a la izquierda son cartas de estadísticas que realmente pues funcionan en combos Que ahora os explicaré Luego tendríamos la Ultimate principal que es la Ultimate que no consta de animación Y por último la Ultimate Tocha o la Super Ultimate que no sé cómo llamarla realmente De hecho no sé si tiene algún tipo de traducción, a ver por curiosidad voy a traducirlo A ver cómo lo traducen Está la Tarjeta de Lucha y la Ultimate Pues básicamente la Tarjeta de Lucha es una técnica más Y la Ultimate pues bueno, es la Ultimate Lo que todos conocemos como la habilidad definitiva de un personaje Simplemente pues si hay alguien que no cae en esto Las cartas de Ultimate y de habilidad definitiva, etcétera Es decir, las dos cartas de la derecha no funcionan con personajes que no sean su propia carta Es decir, yo esta Ultimate de Smoker, la que estáis viendo por aquí Se la pongo a Chopper y Chopper no puede tirar esta Ultimate Sí que recibirá las estadísticas que estáis viendo por aquí Estas estadísticas las va a recibir prácticamente cualquier personaje Pero en general pues bueno, no la va a poder utilizar Simplemente pues bueno, recibiría estas estadísticas Que en el caso de que queramos, ¿cómo decirlo? No me va a salir En el caso de que queramos aumentar las estadísticas de un personaje que no tenga Ultimate Pues bueno, le podemos poner nuestra mejor Ultimate Pero no podrá utilizarla Además, en el caso de que estemos utilizando a la carta con el personaje en cuestión Pues básicamente va a tener un pequeño bonus Que es totalmente comprensible Obviamente pues bueno, para que utilicemos las cartas de los personajes en sus propios personajes Sin embargo, nos vamos a centrar también en lo que serían las cartas de la izquierda Que son las cartas de combo, por así decir Que son simplemente cartas de estadísticas Que a pesar de que aparecen algunos personajes en ellas No significa que la carta en la que aparece Smoker Que es precisamente la que estoy usando yo Sea la mejor para Smoker De hecho, pues si alguien no ha caído en esto Justo aquí en el menú de entrenamiento de personajes Hay un botón que es esta lupita de aquí Aquí podemos ver las estadísticas que tiene nuestro personaje Y aparte, también podemos ver recomendaciones del propio juego Para empezar a jugar a este personaje Como estáis viendo por aquí Ahí arriba nos pondría una recomendación Para, bueno, una build de early Para utilizar este personaje Nada más acabemos de empezar dentro del juego Sin embargo, como estáis viendo un poquito más abajo Esta sería la recomendación para el late game Y aquí nos dicen que es lo que utilizarían O que es lo que nos ofrecerían estas cartitas Así que sin más, simplemente hay que tener en cuenta esto Que básicamente podemos recurrir a la guía que nos proporciona el juego Para decidir cómo equipar a nuestros personajes Sobre todo la early game Insisto, muchos van a utilizar a las Tashigis Porque es una carta bastante decente Pero básicamente a la late game Algunos se aprovecharán más de otras Que de, bueno, que de otras No, al fin y al cabo Así que sin más, como os mencionaba Vamos a hablar de cómo funciona el entrenamiento de las cartas Y por ejemplo, nos vamos a meter con la carta principal Que me he metido aquí los dos Smokers Para que lo veáis Y también la carta de Tashigi Porque me parece, bueno, de Tashigi También me tengo que meter un par más Pero bueno, a ver si encuentro una que no tenga la restricción Como estáis viendo por aquí Nos metemos en la primera carta de Smoker Y lo primero es que estamos viendo esta pequeña interfaz Arriba nos estamos, bueno, estamos viendo Cuáles son las estadísticas que nos va a ofrecer Llevar esta carta Que en este caso serían 268 de ataque Y 55 de defensa Y luego, como estaréis viendo por abajo Tenemos dos sets Uno que está desbloqueado Y otro que está desbloqueado En este caso, el set Os lo voy a traducir Simplemente por poner el ejemplo Cuando esto está equipado con un atributo asociado Que esto es importante La tasa de golpe crítico aumenta un 20% en batalla Es decir, si tenemos dos cartas de este Smoker Estas dos cartas Es decir, un segundo Una combinación de dos cartas con el mismo arte Que serían estos dos Smokers Vamos a tener al entrar en batalla Un 20% más de probabilidad de crítico Importante, como estáis viendo por aquí Justo aquí Estamos viendo que hay restricción Esto que significa Que únicamente los personajes del elemento rojo Van a poder utilizar este bonus En el caso de que se lo equipemos De nuevo, si se lo ponemos a un personaje que no es rojo A pesar de que aparezca que tenga el bonus No se va a aplicar Sí que recibirá las estadísticas principales de la carta En el caso de que tuviésemos la tercera carta del Smoker Es decir, en lugar aquí de tener a Tashigi Tener también una tercera carta de Smoker Que por desgracia no la tengo Si no tengo mal entendido Creo que no No, no la tengo Pues básicamente desbloquearíamos también El bonus de tres Que es el que estáis viendo justo abajo Que en este caso, si no recuerdo mal Aumentaría el poder de ataque No aumenta la salud en un 10% Como estáis viendo Son dos bonus Que realmente no son los más interesantes No es que estén mal Pero en general no aumentan mucho Lo que sería nuestra capacidad destructiva Sin embargo Pues bueno Si nos vamos a, por ejemplo El bonus de la carta Que nos recomiendan llevar con este Smoker Que sería, como hemos visto por aquí A este querido amigo Ruchi A este Rob Ruchi Básicamente estaríamos viendo Que con el primer set Cuando esta carta está equipada Al elemento asociado Que también estáis viendo por ahí Que nos pide el elemento rojo La tasa de golpe crítico Aumentaría en un 30% Es decir, aumentaría En un porcentaje mayor De lo que habíamos visto anteriormente Y por otro lado La tasa de abajo O sea, lo que sería el bonus de abajo Aumentaría nuestro valor de salud En un 20% En general Estadísticas que nos vienen bastante mejor Sobre todo ese 30% Que está mejorando Lo que estábamos utilizando anteriormente Con Smoker ¿Qué pasa? Pues que estas cartas Son bastante más de late game Las podemos ir consiguiendo Ahora os enseñaré dónde Pero por norma general Son bastante de late game También tened en cuenta Que este tipo de De cartas No se pueden conseguir En lo que sería La afinidad Juraría Aquí en la afinidad Solo se pueden conseguir Ultimates Si no recuerdo mal A ver Voy a meterme en cualquier otra carta Que no tenga la afinidad sacada Para salir de dudas Pero creo que Estas cartas No se pueden sacar En la No, correcto En las afinidades Siempre van a ser Las ultimates La ultimate principal Y la ultimate tocha Así que Hay que tener en cuenta Esto Así que Sin más ¿Dónde podemos conseguir Estas cartas? Pues es bastante obvio En los summons De las cartas Ahí vamos a tener Una probabilidad X o Y No sé exactamente Cuáles son De tener una carta legendaria Como está viendo por aquí 5% de carta legendaria 25% de carta Épica Y luego 78% Y luego 78% 70% Perdón De carta rara Hay bastantes poquitas Por norma general Cuando summonéis por aquí Pues siempre recibiréis las mismas Y obviamente Conforme vaya avanzando el juego Imagino que irán cambiando Lo que sería el layout Y las cartas disponibles Dentro de este propio De este propio Summon ¿No? Porque obviamente Pues bueno Se irán actualizando E iremos consiguiendo Cositas nuevas Yo de momento Lo estoy tirando absolutamente todo Porque me da bastante igual Y a ver si sacamos alguna Que otra carta legendaria más De hecho Si me meto en la bolsa Veréis que tengo una carta legendaria Y es que sumoneando Tuve suerte Y me salieron una de ellas De hecho Bueno De hecho Esta no sé de dónde la saqué Pero básicamente Una carta legendaria de Crocodile Que estoy bastante contento con ella Y luego estamos viendo por aquí La de Moria Que estoy 100% seguro No Esta la sumonee Sí o sí Ojalá tener un historial de sumon Para poder enseñaroslo Pero básicamente Pues bueno La sumonee ¿No? Eso se podría sumonear Y aparte También podemos conseguir cartas En algunas de las tiendas Por ejemplo En Impel Down Vamos a poder conseguir Las Ultimates Las Ultimates definitivas En este caso Con las monedas doraditas Vamos a poder comprar Las Ultimates En rango legendario Y con las monedas plateadas Que son las monedas Que conseguimos en Impel Down De forma habitual Junto con las doradas Pues también podremos conseguir Ultimates Pero en este caso De rango épico ¿Qué nos va a interesar más? Pues obviamente Las Ultimates De rango legendario ¿Qué es lo que pasa? Las Ultimates de rango legendario Nos va a costar Bastante más subirlos Bastante más recursos Y son obviamente Más orientadas al late game De lo que nos va a costar Subir un Ultimate De rango épico Pero bueno Esto lo veremos Dentro de muy 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 poquito Por aquí Como estáis viendo por aquí También tendremos Las otras habilidades En este caso Tanto las épicas Como las legendarias Y estas son Con los bosses Con los bosses Que ya sabéis que por aquí Vamos a meternos Que ya Aún voy medianamente perdido Con los menús Cada vez me lío menos Pero aún voy medianamente perdido Con los menús Con estos bosses Iremos consiguiendo Estos recursos Que ya sabéis Que son las conchitas Y con las conchitas Podremos ir comprando Estas Ultimates Que son las que estáis viendo Por aquí Así que sin más Es cuestión de ir farmeando Es cuestión de ir consiguiendo cosas Lo cual quiere decir Que realmente No nos hace falta Siquiera sumonear Por estas cartas Porque las podemos ir farmeando Pero insisto En un contenido Mucho más del late game Muy 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 poco a poco De momento yo creo Que lo más rentable Es ir utilizando cartas épicas Porque las legendarias Son bastante complicadas De subir Sin embargo Pues bueno Como os había mencionado Vamos a ver Cómo subir una carta Y para ello Lo que vamos a hacer Va a ser meternos A un personaje Que no tenga equipado Maybe Este lo tengo equipado Vamos a ver Si nos metemos A un personaje Que no tenga equipado Vamos a quitarle esta carta No sé si se le puede quitar Honestamente Si Bueno Pues no Le he puesto una carta Pero bueno Como os había mencionado Tendríamos Las cartas Es que tengo Subir al personaje Pido perdón Vamos a subir al personaje Y os lo enseño Es que con Luffy Va a ser un buen ejemplo Porque tengo Tengo cartas Para ponerle Pero así que Así que vamos a coger a Luffy Que yo creo que va a ser lo mejor Ponemos esto Y ya está Pero bueno Ahora que ya hemos desbloqueado Todos sus slots Al subirle de nivel Vamos a ponerle Primero vamos a ver Qué es lo que nos recomendaría Al juego Hay que tenerlo en cuenta Vale gente Vamos a ver Qué es lo que nos recomendaría Al juego Que son tres Tashigis Pues vale Lo que vamos a hacer Va a ser ponerle Tres Tashigis Cogemos por aquí Una Tashigis Que tengamos subida Cogemos por aquí Como veis se activa el bonus Y como cogemos por aquí También una Tashigis Que en este caso No esté subida Así lo testeamos desde cero Y luego Le ponemos la habilidad principal Que en este caso Yo le voy a poner la épica Aunque le podría poner Una Una rara Y así que tuviese una Poder entrenarla más Ahora os explicaré Cómo funciona esto Pero yo le voy a poner La épica Y también Le voy a poner La ultimate Que en este caso Solo la tengo Únicamente en rara Pero bueno Ahora vamos a coger estas cartas Como estáis viendo por aquí Las Tashigis Las tengo al 20 Vamos a subir esta Desde cero La subimos hasta level 20 Y vamos a hacerle No le puedo hacer el awaken ¡Ah! Eh... ¡Pum! Es que no quiero hacer más recargas Por favor Le hacemos el awaken Como veréis Le ponemos una estrellita extra Por aquí Que es como un mini awaken Y el siguiente Sí que sí Será el awaken A la segunda estrella Para hacerle el awaken A la segunda estrella Que necesitamos Dupes de la carta En este caso Que sea del mismo slot Porque no sé si os habéis fijado Pero arriba A la derecha De las cartas Aparece un numerito 1, 2 y 3 Y de hecho El fondo de la carta Siempre es distinto Vamos a necesitar Un dupe exacto De dicha carta O en su defecto Un dupe de carta Que esta carta También la podemos comprar En las tiendas Que os enseñaré Un poquito más adelante Y en este caso Voy a gastar Los dupes de estas cartas Porque se suelen conseguir Bastantes De hecho Se pueden sacar De varios modos Este tipo de cartas Y como veis Le hemos subido De estrellas A dos estrellas Las seguiríamos entrenando Y así sucesivamente Cada vez nos pedirían Más recursos Le hacemos el mini awaken Por así decir Esta estrella Chiquitita Del otro lado Le subimos de nivel Y ahora como veréis Nos pedirían Otro dupe más Pues volveríamos a hacer Lo mismo Y así sucesivamente Ahora mismo no tengo recursos Pero bueno Así se subirían Las cartas ¿Qué es lo que pasa? Obviamente A rarezas superiores Vamos a necesitar Otro tipo de recursos En este caso Vamos a subir esto Que estáis viendo por aquí Y en el caso De las cartas épicas Vamos a necesitar O bien Dupes De las cartas épicas Que ya os digo yo Que de esta carta No tengo O bien También dupes De cartas épicas Que estos son como Como la moneda de cambio La que nos podría servir En este caso Lo voy a gastar Porque Luffy No lo utilizo tanto Pero como veréis Pues bueno Gastaríamos el recurso Le haríamos el awaken Y así Le aumentaríamos Un punto más la estrella Y podríamos seguir subiendo La carta de nivel A más la subamos Más daño va a hacer Más estadísticas nos va a dar Y obviamente Es mucho más interesante Por otro lado Simplemente mencionar Que hay algunas cartas Que no tienen La restricción de atributos Y no recuerdo mal Voy a mirarlo por aquí Porque esta sí que tiene La restricción a los amarillos Esta tiene la restricción A los verdes Si no tengo mal entendido Pero sé que hay algunas cartas Que no tienen restricción De atributo Como por ejemplo Esta que estáis viendo por aquí Esta no tiene restricción De atributo Y la calla creo que tampoco Quizás es porque Son las más básicas del juego Y a partir de las raras Sí que tienen restricciones De atributo Como estáis viendo por aquí Pero bueno Eso es simplemente tenerlo en cuenta Y no ponérselo a los personajes Que no van a contar Con su gusteo Así que no hay mucho más Que mencionar Simplemente explicaros Donde podéis conseguir Esos dupes de las cartas Donde podéis conseguir más cartas Que de hecho Podéis farmearlas también Por aquí Por si no lo sabíais Aquí podéis farmear también cartas En cada una de las stages Hay un drop distinto Podéis conseguir cartas aleatorias De un drop en particular También estas moneditas Que ahora os explicaré Para qué sirven Y básicamente Pues bueno Más cartitas Conforme vayamos avanzando A la larga Iremos consiguiendo Cartas legendarias Cartas épicas De una forma Mucho 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 Más sencilla Y por último También como os había mencionado Pues bueno Aquí en la propia tienda Veremos que Aparte de que podemos Comprar por aquí Las ultimates normales O las técnicas normales Y las ultimates Con los modos de juego De Impel Down Y con los bosses diarios También podemos conseguir Otro tipo de recursos Que nos van a servir Para el entrenamiento Entre ellos De las monedas Estas de por aquí Que son las que podemos Conseguir en varios modos de juego Podemos comprar Directamente Cartas épicas Que podemos elegir Entre que sean Cartas de estadísticas O cartas de combo No sé exactamente Cómo llamarlas realmente Las cartas de ultimate O de técnica Y las cartas de ultimate Definitiva Y aquí como estáis viendo También podemos comprar dupes Esta tienda se resetea Cada semana Si no tengo mal entendido Con el reset semanal Y como estáis viendo Pues bueno También podemos comprar Dupes de cartas Legendarias Yo en este caso Lo que me he comprado De momento Ha sido Esta que estáis viendo Por aquí Que ha sido La carta legendaria Como tal Y he tenido suerte Que me ha salido Smoker La verdad es que Mi smoker Está siendo muy 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 mimado Estas monedas ¿Dónde las podemos conseguir? Las podemos conseguir Del modo de juego Que os he enseñado anteriormente Y también De reciclar cartitas En el caso de que tengáis Alguna carta Que no vayáis a utilizar Porque yo que sé No tenéis el personaje O no os gusta el personaje Pues podéis reciclar Esas cartas Para conseguir esas monedas Y seguir comprando Recursos en esta tienda Hay algunos de ellos Que tienen límite Como estáis viendo por aquí Por ejemplo Los dupes Lo que son los Los dupes de cartas Por así decir Que te sirvan para cualquier carta No tienen ningún tipo de límite Pero obviamente Este tipo de recursos Son complicados de conseguir Ya os digo Es bastante fácil Es bastante intuitivo Saber de donde se saca Cada cosa en este juego Porque en cuanto clicas Te lleva directamente a ese punto Pero bueno ¿Qué vamos a hacer para despedir? Nos podemos hacer Nada más y nada menos Que un pedazo de multi En el banner de cartas Que en sí Hay mucha gente diciendo Que no recomienda tirar Gente disfrutad un poquito El juego Que estamos en una versión Japonesa Estamos en una versión china No estamos ni en una versión japonesa Vamos a disfrutar un poquito El juego Vamos a tirar Vamos a pasarnoslo bien Por cierto Se me ha olvidado una cosa En las propias cartas También hay un detalle extra Que no sé si la puedo ver Por aquí No Aquí no Aquí En las propias cartas Hay un detalle extra Y es que con estas moneditas Podemos como refinar la carta Esto le va a dar Más estadísticas aún A nuestra cartita Pues bueno Lo podemos hacer Nos daría un stat Creo que es aleatorio Y esto lo podemos conseguir De las guild wars Para esto necesitamos estar Dentro de una hermandad Pero bueno Sin más Recordad que bueno Intentar entrar en una hermandad Para conseguir estos recursos Y con ello Pues aumentaríamos Nuestras estadísticas De nuestros personajes En este caso Que me ha ofrecido a mí Vamos a ver por aquí Que me ofreces Que me ofreces Cuando está equipado Con natural fruit partner HP aumenta Pues aumentaría la vida La verdad es que es bastante pocho Pero imagino que bueno Nos ayuda bastante A que aumenta el CC Ahora que hemos desbloqueado Vamos a ver A ver que hemos sacado ahora El daño del golpe crítico Es decir El daño crítico Aumentaría en un 4,2% Nada, nada mal Bueno Vamos a seguir mejorando ¿Por qué no? Y vamos que es lo que nos ofrece No sé si la estoy liando No sé si estoy literalmente R-roleando estadísticas Creo que sí Creo que estoy trolleando Vale No cometáis el mismo fallo Que he cometido yo Parece ser que nos quedaremos Con la Sí La he liado Me gustaba más el de antes Pero bueno No es importante Vamos a sumonear Vamos a evitar ese lío Lo que acaba de pasar Es que por lo visto Una vez tienes esas dos habilidades Si vuelves a darle al botón Las re-roleas Es como re-rolear Las sub-stats ¿No? De un equipamiento Así que la he liado Pero bueno Vamos para allá Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver si nos sacamos Alguna carta legendaria Estaría bastante bien En particular De mi papu smoker Que ya sabéis que es el que más mimado Tengo ahora mismo Vamos para allá Carta rara Carta rara Carta rara Carta épica Perfecto Y Carta rara Vamos con la última Y nos despedimos por aquí Para pa Para pa pa Pum Epicardo Oye Es la tercera Me falta la segunda A ver si consigo la segunda Legendaria Aokiji No se sabe Cuando llegará Aokiji Pero bueno Esto es lo de menos Depende de lo que De lo que te haga la carta Pues servirá por unos personajes O para otros Seguramente para Okiji Sea decente Y comparta elementos Seguramente Pero bueno De momento Normalito Y bueno Una carta legendaria Bastante bien Bien por esta parte La tocará subirla Porque las cartas legendarias Son obviamente Las que más estadísticas dan Pero bueno Tocará currar Así que nada gente Me voy a despedir por aquí Estoy a punto De desbloquear el Sanji Así que estoy Bastante Bastante feliz Pero bueno Me queda un poquito De curro Para poder hacerlo Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya servido Como siempre podéis Darle un pedazo de like Al vídeo Comparte el vídeo Con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De One Piece Fighting Path Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!